El coordinador de comunicación del gobierno de Michoacán, Julio César Hernández Granados, calificó como rumores su supuesto relevo como surgieron versiones este martes, y dijo que el único facultado para dar a conocer cambios en el gabinete es el gobernador del estado. Evidentemente se trata solamente de rumores y el gobernador del estado va a definir en su momento, y no de esta manera, por supuesto. Julio César Hernández afirmó que desconoce de dónde salieron los rumores de su cambio, pero dijo que si lo hicieron con la finalidad de afectar, no tendrá ningún efecto. Yo siento que evidentemente hay quienes están haciendo su chamba para tratar de llevar agua su molino, pero espero que no, creo que no es este el caso, y además no va a tener ningún efecto si es que esa es la intención. Dijo que seguramente habrá reacomodos en el equipo del gobernador, como fue el caso de Roberto Villa y Marcelo Figueroa. El propio gobernador ha dicho que sí está pensando hacer reajustes en su equipo, yo no sé si relevo, pero seguramente ajustes y reacomodos, es decir, gente que vaya a cumplir otra función, como fue el caso de Roberto Villa, que va a cumplir una función como asesor del gobernador y que llega Marcelo Figueroa a la subsecretaría de finanzas. Creo que habrá muchos de estos cambios, o algunos de estos cambios, el gobernador sabrá determinar cuántos, cuándo y en qué circunstancias. Dijo que en su momento el mandatario estatal dará a conocer con precisión los reacomodos que se tendrán que hacer y lo hará a través de una rueda de prensa y no de rumores como es el caso actual. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV.